Esta es la logística. Ahora, hablemos de logística con la gente. Importante, los facilitadores deberían explicar en este momento cómo se va a desarrollar el Open Space. Entonces, para explicar eso, es importante mencionar, número uno, cómo se va a crear la agenda del día. Para hacer eso, yo les sugiero que creen un muro donde estén los salones o los espacios físicos en el área física donde ustedes van a invitar a la gente a hacer sus sesiones. Si son en el mismo salón, no hay ningún problema. Eso se puede hacer allí, solo identifiquenla con nombres. Los nombres, lo que ustedes quieran. Y una vez que hicieron eso, explíquenle a la gente qué es lo que se va a hacer para crear la agenda. Es súper fácil. Aquí les doy un ejemplo. Le dicen a la gente, agarra un papel, en el centro del círculo. Tomen su papel uno por uno y en ese papel le van a escribir cuál es la situación, pregunta, oportunidad por la cual ellos están interesados y que les importa verdaderamente discutir o hablar. Identifiquenla con su nombre. Párense que en el medio del círculo y díganle a la gente cómo se llama usted, cuál es la situación o pregunta y oportunidad en la que quiere hablar o discutir. Y una vez que hizo eso, vaya directamente al muro y la pega en el horario o en el espacio que usted considera más conveniente. El que esté disponible, por supuesto. Eso es la primera parte de la logística para explicar cómo se crea la agenda.